hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te quiero mostrar pues unos betas que hace dos días atrás los embote ya de que bueno lo saqué de un recipiente donde les mostré donde sólo tenía machos los separé los embote porque ya se estaban picando la cola así como él miren él ya anda la cola picadita y se le ve en la parte de abajo de la aleta anal ahí se le ve un poco la cola como picada y es por eso es que ellos ya se van agrediendo así que es el momento en el cual hay que embotarlos y separarlos ahí se le logra ver mira así que por eso los separamos saque pues varios peces saque unos que son hmpk por ejemplo como este koi bueno este es un mármol viene de una línea koi y le hace falta mutar muchísimo más pero ahorita pues lo tomo como un mármol así como este miren bueno ya andan abriendo sus aletas ya vieron este es un super delta lo cual pues se va desarrollando muy bien es todavía es un juvenil y miren qué bonita se le ve ya este la cola él viene de una línea con la de rosa probablemente pues vaya a desarrollar su sus aletas de una manera muy pero muy bonita igual este viene de una línea que es cola de rosa él es todavía es muy muy juvenil aquí le estamos dando crecimiento perdón si no les puedo dar las mejores imágenes ahorita pero los envases pues me cuesta un poco mostrar así bien los peces ya que por los envases no se ve bien aquí pueden ver estos peces miren muy bonitos este la verdad está muy muy interesante miren el color miren las aletas muy lindas igual que este ahí lo pueden ver bien como abre sus aletas muy muy pero muy bonitos los dos la verdad que me gustan mucho estos peces pues los estamos les estamos dando crecimiento ya de que bueno probablemente sean futuros reproductores este es un hmpk con gen dumbo ahí lo pueden ver juvenil también probablemente este que está aquí igual es un hmpk este los estamos preparando a ellos dándoles crecimiento ya de que bueno estos iban para la venta estos todavía no sabemos pero lo más probable es que sí ya que bueno siempre gracias a dios tenemos clientes que nos hacen reservas o nos piden un estilo de pez y tal vez nosotros lo logramos sacar y bueno lo terminamos vendiendo también tengo aquí abajo bueno aquí tengo quiero aquí tengo todavía más embotados lo único que es pintado los recipientes para que no se vean aquí tengo uno que lo tengo en observación que probablemente le veo un nado de delfín pero todavía me deja mis dudas por ratos y por ratos no pero ahí lo tengo en observación aquí tengo otro que acabo de embotar esos son uno este es un este es un monkey face no sé si le logran ver un poquito ya se va a acercar estos son h estos son unos placas muy bonitos azules este es un fancy y lo pueden ver este viene de una línea monkey face también bueno creo que aquí creo que se logra ver bien el monkey face ahí se le ve la carita un poquito blanca ahí ahí está miren le hace falta mutar todavía él no creo que se quede así yo creo que va a seguir sacando más coloración blanca él es un juvenil le hace falta muchísimo 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 más crecimiento este es otro monkey face que igual no creo que se quede así va sacando más manchas blancas en la cara así que lo más probable es que se siga desarrollando de una mejor manera igual él como les digo él se va a quedar así si logra enfocar un poquito mejor la cara ya se va a acercar este miren este turquesa muy bonito este que está aquí es un turquesa muy bonito este es un fancy este que está aquí es un fancy y este viene también de línea monkey face pero ahí se le ve un poco la cara miren muy interesante este pues muy muy interesante la verdad que son una de las líneas que más me gusta hmpk por cierto ahí lo pueden ver miren este también muy bien las aletas muy bonitas muy muy bonito estos peces están muy bonitos le estamos dando crecimiento pero igual este vamos a ver cuál elegimos para reproducir y cuál no como les digo están están muy pero muy muy bonitos este monkey face muy interesante muy muy interesante por cierto más adelante les voy a hacer un video cuando los pongan sus veteras ya que mandé a hacer unas veteras para tenerlos ahí los peces que voy a tener en venta y así los puedan apreciar mejor miren este también este me gusta este pez este también la verdad que estos que están aquí están bien bien interesantes bien bonitos así que bueno les voy a estar mostrando gente más adelante otros peces ya que tenemos mucho mucho trabajo tenemos que embotar peces betas machos muchísimos gracias a dios y a las personas que nos compran que nos han estado haciendo pedidos personas de otros departamentos que nos han hecho pedidos en serio muchas gracias este gracias por confiar en nosotros y bueno estamos a la orden ahorita no he subido muchas fotos de los peces que tengo disponibles en esta ocasión machos porque me han estado encargando la verdad que estoy sacando encargos y por eso no he publicado porque hay gente que me escribe directamente al whatsapp y bueno me piden los peces y se van de un solo así que por eso ahorita quería hacerle este pequeño video solo para mostrarle un poco de lo que hay ya que tenemos más todavía tenemos más embotados estos solo son unos que acabo de embotar aquí tengo otros que también estos ya están apartados por eso los recipientes ya están apartados ahí los pueden ver este es un coi ya está apartado este es un turquesa también que ya está apartado este es otro coi este es otro si no me equivoco es un turquesa este es este le estamos dando crecimiento este este igual el que estaba aquí hoy se fue igual el otro que estaba aquí hoy se fueron así que bueno ahí tengo todos esos que los tengo apartados incluso miren aquí tengo otro que también ya está apartado que es un cola de rosa por cierto hoy le hice el cambio de agua ahí está y aquí tengo los demás que los tengo también apartados entonces por eso no he hecho muchos videos sobre este los peces que tengo disponibles no les he tomado fotos así que cualquier cosa me puedes escribir yo te puedo mostrar cuáles tengo disponibles y si te puedo armar un combito con peceras pues lo podemos hacer también así que bueno espero que te haya gustado el video gracias por por seguir seguirme en mis redes sociales en mi canal de youtube chelevetas el salvador tiktok chelevetas cualquier cosa me puedes escribir en facebook instagram en mi página de facebook está en mi whatsapp así que ahí estamos gente saludos y bendiciones